Cuando llegamos allí, yo voy a ir para estar preparado con el cinturón, las aletas, todo, voy a ayudar a ponerlo aquí, voy a inflar el jaleco. Yo voy a entrar en el lago primero, ok? Después el capitán va a ayudarte a levantar, ir a la punta. Cuando estivés saltando del bote, va a venir con los pies a la punta, y las puntas de las aletas van a estar afuera. Manas derechas, segurando la máscara y el regulador, con el cinturón de plomo. Es un paso largo adelante para no bater la boca. Ah, tienes el bote grande ahora. Sí. Ayer vino en la lancha chica. Con los chiquitos. Sentado, no tiramos capa. Sí, hoy va a ser mejor. Ahí. Cuando entramos en la agua, el jaleco va a flotar, y vamos a nadar hasta la parte detrás del bote, donde tenemos una soga y una boya. Abajo de la boya, una soga de descanso, ok? Que seguramos con la mano derecha, arriba de mi mano aquí, así yo voy a controlar la velocidad de descanso, ok? Seguro aquí por favor. Todos listos? Ok, vamos a bajar, entonces desinflamos el jaleco, ok? Y ahí controlamos el descenso con la mano. Vamos a bajar uno, dos, tres metros, vamos a sentir la presión en los oídos, y ecualizamos. Entonces bajamos un poco más, vamos a sentir nuevamente, ecualizamos. Bajamos despacito hasta el final, ok? La soga probablemente al final va a estar en la arena, entonces soltamos la soga, lo dejamos en la arena, ok? Y ahí yo voy a ajustar el equipo, ¿estamos bien? Ok, y vamos a empezar a nadar. ¿Cuántos vamos a bajar contigo? ¿Los dos nada más? Solo dos con él, sí. Y en el bote vamos a tener otros dos que están haciendo el mismo programa, el DSB, pero con otro instructor. Ok. Ok. Ahí vamos a nadar, yo voy a nadar mirando a ustedes, pero no te preocupen, están ahí para mirar a mí, están ahí para mirar los peces, nadando todo, pero juntos, ok? Sí. Porque no quiero uno allí y otro lá, no tengo que estar juntos, así yo puedo ayudarse a pasar, ok? Vamos a nadar por allí, vamos a pasar por un sitio que hay una estructura de metal y unos corales fresos allí, que es un proyecto de conservación de corales que tenemos. Estamos plantando corales que son casi en extinción y así hacemos un trasplante para otros recifes y corales para ayudar a los producir los corales, ok? Lo que es que es normal, tenemos muchas rocas, esponjas, corales, peces, y vamos a disfrutar allí por 40, 45 minutos, después regresamos a la misma soga y ahora vamos a subir, segurando la soga, las manos abajo ahora, y vamos a subir todos juntos a la superficie. En la superficie inflamos el jaleco y vamos a nadar para la escalera de los botes, de ahí sacamos el plomo, pasamos para el capitán, la jaleca, y subimos un poquito de aquí, ok? Y ahora regresamos y vamos a comer, está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno. Bueno. Vale. Llegamos. Exacto. Esta station tiene que estar muy distorsita